Primero que nada, empezar por el principio, para aquella persona que por él no lo sepa. ¿Qué es el grooming? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo se previene? Bueno, es una pregunta que parece obvia, pero en realidad no pasa desapercibida por la respuesta. Y la respuesta arroja que vemos un alto grado de desconocimiento en la sociedad argentina. Cuando medimos el grado de conocimiento en la sociedad nos arrojó que 7 de cada 10 argentinos y argentinas desconocen qué es el grooming. Y en esos 3 de cada 10 que dicen conocer por la positiva, bueno, vemos que las respuestas son muy vagas. Se diluyen, no hay un conocimiento sostenido y particular del delito, se lo tiende a confundir con el ciberbullying, con el ciberacoso. En esto, bueno, ese desconocimiento lamentablemente conlleva, arroja un resultado, el resultado de suponer la no denuncia. Digo, ¿quién va a denunciar algo que desconozca? Desde esa mirada es importante, bueno, llevar el conocimiento a la sociedad donde estamos definiendo al grooming como el acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes. Hablamos de una persona adulta que puede mentir o no en su perfil para ejecutar esta modalidad hoy a través de cualquier plataforma digital. Hablamos del delito de mayor impacto en el ecosistema de Internet en relación a nuestros niños, niñas y adolescentes. En este caso, bueno, se ve afectada la integridad sexual. ¿Y qué tienen que hacer los padres, las madres? ¿Cómo se previene y cómo se aborda esta cuestión con los chicos y con los adolescentes? Bueno, en esto, el trabajo que Grumin Argentina viene haciendo en el país, fuertemente también en la provincia de Chubut particularmente, refiere a un cambio de fondo, un cambio cultural. Yo por ahí, cuando vemos en algunas notas donde damos una suerte de tips, de herramientas, yo creo que en realidad estamos, por eso yo no soy, no comulgo con dar algún tipo, alguna herramienta, sino que trato de interpelar desde el punto de vista de una mirada mucho más holística, que no sea una solución paliativa, sino pensar en un verdadero cambio de fondo, en un verdadero cambio cultural. ¿Por qué digo esto? Porque hay una simetría, hay una distancia muy, pero muy marcada, muy notoria entre los niños, niñas y adolescentes que efectivamente tienen el manejo, la destreza, la habilidad, pero que carecen de la percepción del riesgo, versus un mundo adulto que no se ha involucrado en las dinámicas tecnológicas. Bueno, creo que la pandemia en términos estrictamente digitales vino a acercar al mundo adulto a estas dinámicas, por la positiva lo pienso, y esto, bueno, apostamos a que verdaderamente podamos construir una ciudadanía digital responsable, que adopten mecanismos tendientes a la seguridad. Bueno, este es el punto focal, la armonía, la armonización de las miradas que pretendemos y que estamos trabajando muy fuerte de Grummin Argentina para generar conciencia en la familia argentina. ¿Cuál es la situación del país? Y te consulto en general, en la tendencia general, pero también porque sabemos y porque han salido varios artículos y varios informes relacionados a que ha aumentado el Grummin en la pandemia por la cantidad de gente en cuarentena, encerrada. Sí, en esto yo, lo que observamos es un, por un lado, en el análisis que hacemos de los niños, niñas y adolescentes, vemos el factor, tuvimos una epifanía, ¿no? Un acontecimiento que se gestó en esta cuarentena que responde al fenómeno de la hiperconectividad, ¿no? Esta hiperconectividad que hoy convierte a niños, niñas y adolescentes en hipergulnerables hace que en la vereda criminal, en el versus, un poco el análisis que venimos estudiando en estos años, lo resumo en solamente un título, digo, ese depredador sexual que permanentemente sale a la casa, hablamos de un delincuente sexual que sale a la casa, permanentemente arroja como resultado un escenario de una suerte de tormenta perfecta, perdón, una suerte de tormenta perfecta para el incremento de los casos. Tenemos un cazador cazando en un zoológico, ¿no? Lo pongo en estos términos para que la gente pueda comprender un poco lo que estamos viendo, donde sí, los números arrojan un crecimiento exponencial del delito no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, no solamente el delito de grooming, sino que estamos mirando con muchísima preocupación el delito, la mal llamada pornografía infantil, ¿no? El material de abuso sexual contra las infancias, la explotación sexual de las infancias. Bueno, esto es algo que estamos mirando con mucha preocupación, como ese tráfico donde hoy Argentina se encuentra entre los 10 países con más tráfico de este contenido a nivel mundial, motivo por el cual hemos generado una red, hemos impulsado una red en Latinoamérica con organizaciones de México, de Colombia, de Ecuador, con el apoyo de Interpol, de INHOPE, bueno, generado una red que pretende ser protagonista, una red que pretende ser pujante, no solamente en la prevención de este tipo de delitos a nivel región, sino también en generar planes de restitución de derechos, porque una cosa es identificar el contenido sexual de un niño o de una niña circulando por el ecosistema de internet, y otra cosa muy distinta es qué hacemos con esa identificación, ¿no? Por eso lo que buscamos desde Grumina Argentina, y así lo estamos trasladando al ámbito de Te protejo la TAM, tal como se va a llamar esta red de organizaciones donde Grumina Argentina es la organización madre en nuestro país, bueno, identificar y a su vez ir a golpear la puerta, lo que pongo en estos términos, de esa víctima para ofrecer ayuda, gestionar un plan de restitución de derechos. Bueno, esto producto de cómo se ha exacerbado este tipo de delitos en lo que va de la pandemia. Justamente por ahí va la siguiente pregunta, Hernán, referida a los trabajos que hacen ustedes de Grumina Argentina, bueno, me contás que también en conjunto en una red, por lo menos en Latinoamérica, y lo bastante importante para asistir a las víctimas, cómo se las asiste y qué se puede hacer por ellos. Bien, en esto nosotros hemos creado en Argentina la primera y única aplicación que permite denunciar un caso de Grumina en tiempo real. Esta aplicación se llama GAP, G-A-P-P, está gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, y permite darle agilidad a una víctima al momento de pedir ayuda, ¿no? Porque sabemos que ese primer momento es determinante, la primera escucha es determinante, y en esto es interesante, bueno, y así lo planteamos, el abordaje que hacemos, no solamente a las víctimas primarias, sino también a las víctimas secundarias, porque la víctima es la familia toda, ¿no?, de esta situación en particular. Presiona el botón la víctima, remite a nuestra línea WhatsApp, atendemos la situación, efectuamos la primera escucha, que insisto, en materia de abuso es determinante, es muy, pero muy importante, activando el protocolo de actuación en paralelo, que culmina con, empieza con el abordaje familiar y culmina con la denuncia a la justicia competente, de esta manera estamos dándole agilidad al sistema procesal penal, al sistema judicial, estamos rápidamente conteniendo una situación donde la víctima se ve desbordada, porque está seguramente ante alguna variable de manipulación, ¿no?, de extorsión, de amenaza, de coacción, y a partir de ahí, bueno, acompañamos a las víctimas y a las familias desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista del proceso judicial. Hernán, ahora también te consulto por la situación puntual en Chubut, que imagino que por este trabajo lo conocerán bastante, sabemos que hoy también han dado una charla para el Ministerio Público Fiscal, bueno, ¿cuál es la situación en Chubut, tanto con la circulación de este material, como con la justicia, con el comportamiento de la justicia? Bueno, en esto la realidad es que nosotros venimos hace muchos años tejiendo relaciones desde el punto de vista institucional con el Ministerio Público Fiscal, particularmente con el doctor Miquel Arena. Yo te diría, hoy lo dije en la charla, Jorge fue una de las primeras personas que allá por el año 2014 se nos acercó y nos tendió una mano, realmente se vio plenamente comprometido con la causa, por eso en esto nobleza obliga, yo soy muy respetuoso y muy agradecido de las personas que verdaderamente están comprometidas con esta causa y con esta lucha. Bueno, Jorge Miquel Arena Chubut es una de esas personas, de ahí pensar en estrategias que tengan que ver con, por un lado, fíjate cómo nació esta entrevista, qué es el grooming, por un lado la instalación de este delito que prevalece el desconocimiento, por otro lado la formación de los distintos actores, porque tiene que prevalecer el criterio de corresponsabilidad en el abordaje de este delito y bueno, en esa lógica estamos encontrando distintos espacios, no solamente en la provincia de Chubut, sino en todo el país, de sensibilización, de concientización, en algunos más profundos de formación, de capacitación, porque yo parto de la base de que una sociedad informada es una sociedad protegida, soy un convencido de esta premisa y en ese sentido estamos llevándole la información que durante todos estos años venimos recabando en función del ejercicio de promover acciones tendientes a la prevención. ¿Cuántos son los años que lleva la ONG, Hernán? Y grooming Argentina tiene seis años de vida institucional, porque nosotros nacimos en febrero o marzo del 2014, inmediatamente, ten en cuenta que el delito de grooming se incorporó en diciembre del año 2013, con lo cual, inmediatamente, al observar una vacancia en materia de organizaciones que traten específicamente de la materia, de políticas públicas, bueno, nos abocamos de lleno, nos especializamos durante todos estos años, específicamente, y la especificidad nuestra tiene que ver con el grooming y lo que refiere a los delitos sexuales, a los delitos de contradicción sexual de niños y niñas y adolescentes en el ecosistema de Internet, por eso la articulación con otras organizaciones en Latinoamérica refiere al trabajo articulado para combatir la explotación sexual contra las infancias en Internet. Bueno, en esto hemos desarrollado equipos técnicos, no solamente, insisto, trabajamos en el ámbito y en el marco de la prevención, donde el eje central de trabajo de grooming argentina es la promoción y la prevención, sino que nos hacemos cargo, acompañamos a cada víctima y a cada familia en los procesos judiciales, nos dio, bueno, una cercanía con las familias argentinas en las cuales vamos, bueno, viendo el padecimiento, ¿no? Porque, insisto, el padecimiento de este delito es similar al padecimiento, no solamente en términos reales, de un abuso. Por eso, hablar de grooming es hablar de una nueva modalidad de abuso sin contacto físico. Bien, Hernán, por último, consultarte cómo se los puede contactar, cómo se puede contactar a grooming argentina, tanto aquel que quiera colaborar como el que esté buscando algún tipo de asesoramiento. Eso está bueno y me das el pie para invitar a la sociedad del Chubut a sumarse a esta iniciativa. Hoy fue un poco el cierre de la jornada que dimos en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Realmente tratamos desde el crimen argentino de incorporar voluntades, de sumar voces, como digo, de la vereda criminal son cada vez más la verdad que están organizados, son cada vez más, trabajan solos o trabajan en redes. Bueno, de este lado tenemos que ser muchos más, tenemos que trabajar articuladamente. Esto es algo que estamos en una guerra porque la pandemia de la pedofilia, o mejor dicho, porque la pedofilia es también una pandemia, en esto que realmente vino en control en la tecnología un vehículo de contacto, un vehículo de fácil acceso hoy a las infancias. Desde ahí, nada, estamos sumando voluntarios y voluntarias a sumarse a los equipos técnicos de cada provincia, en este caso el Chubut, quien coordina Glenda Blum Patterson, la verdad que con mucho compromiso, para trabajar en los territorios, entrar a las escuelas, hablar con los chicos y las chicas, escuchar a un adulto que necesita ayuda, articular con los equipos técnicos, bueno, para desplegar un poco todo este trabajo que Grumina Argentina viene haciendo en el país. Y nos pueden encontrar como Grumina Argentina en cualquiera de las redes sociales, www.gruminar.org, es nuestra página, tenemos nuestra línea de WhatsApp que opera las 24 horas también, bueno, por cualquiera de las vías oficiales estamos a disposición para escuchar, para atender y para acompañar cada requerimiento de cada ciudadano de cada ciudadana. ¡Gracias!